de datos durante los eventos que se realizan de manera virtual a través de plataformas digitales, así como para proteger los datos personales en imágenes, audio y videos para su difusión. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo es el responsable del tratamiento de las imágenes, audio y videos en nombre de particulares y o de servidores públicos y demás datos personales que se recaben durante la realización de eventos virtuales que se realicen a través de plataformas digitales, los cuales serán protegidos y tratados conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable. La información recabada será utilizada para emisión de boletines para su difusión y promoción en diferentes medios informativos para el control interno, la elaboración de informes y confines estadísticos. Adicionalmente, se informa que en algunos casos dichos eventos por hacer públicos y transmitidos en tiempo real en plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página oficial, así como en boletines del área de comunicación social de este Poder Legislativo, garantizando el uso responsable que se hagan de estos. Usted podrá ejercer sus derechos en el portal de datos personales directamente ante la unidad de transparencia de este honorable Congreso, o bien a través de la plataforma del sistema de solicitudes de información del Estado de Quintana Roo. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet https-transparencia.congresoqroo.gov.mx en la sección Avisos de Privacidad. Muy buenos días. Con el propósito de brindar a los jóvenes del Estado un espacio de análisis y expresión en el cual puedan dar a conocer sus propuestas para enriquecer el marco normativo estatal, así como de promover cualquier otra acción legislativa que considere necesaria deba realizarse por este Poder Legislativo, la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, le dan la más cordial bienvenida a este V Congreso Juvenil 2020. Antes de dar inicio, quiero dar la bienvenida a los integrantes que lo conforman. Los congresistas municipales para este Congreso Juvenil 2020 son Muchísimas felicidades. Queremos también felicitar y dar la bienvenida a los congresistas distritales Abeliti Patrón Pech, Feliciano T. Sen, Andrea Guadalupe Pech Torres, José Francisco Flores Cáceres, Carolina Elena Basilio Saldívar, Emanuel Antonio Silva Loyo, Teresa Azaya León Álvarez, María Fernanda Osorio Marfil, Víctor Manuel Huitzil Coyoc, María Enriqueta Jiménez Sánchez, Augusto Alamilla Trejo, Ricardo Antonio Potcruz, Azalia Damaris Kamal Aque, Brian Alejandra Encalada Canela, Carlos Raúl Quijón Sánchez. Muchísimas felicidades y bienvenidos. Recibamos a la diputada María Fernanda Trejo Quicano, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, que nos dirigirá un mensaje inaugural. Muy buenos días, jóvenes congresistas. A cada uno y cada una de ustedes, al personal del Congreso, del Estado, público que nos sigue a través de las redes sociales. Las oportunidades no ocurren, las creas tú. Me es grato darles la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Muchas felicidades por su disposición e interés de participar para aportar ideas que contribuyan al desarrollo de nuestro Estado. Debido a ello, hoy forman parte del V Congreso Juvenil 2020. A partir de ahora, serán los portavoces de la juventud quintanarroense. Así que tienen el privilegio y la responsabilidad de hacer su mejor esfuerzo para demostrar que la gente joven tiene grandes ideas, el talento y la determinación para llevarlas a cabo. Durante los trabajos de este V Congreso Juvenil, se les brindarán los conocimientos acerca del proceso legislativo, la realización de iniciativas, así como el desarrollo de las sesiones, información que les será útil para llevar a cabo sus actividades como congresistas. Disfruten el programa preparado para ustedes. Aprovechen los saberes que se pondrán a su disposición, sean participativos y propositivos. Tienen la oportunidad para ser escuchados y para marcar la diferencia. Necesitamos jóvenes como ustedes que estén dispuestos a realizar acciones positivas que generen cambios en nuestro entorno. Estimados jóvenes, el V Congreso Juvenil es su espacio. Debatan, formulen y propongan acciones legislativas para hacer de Quintana Roo tierra de oportunidades y de igualdad para todos, pero principalmente para la juventud. Creo firmemente que la juventud es la esperanza de hoy y del mañana. Lo han demostrado al responder a nuestra convocatoria, razón por la cual estoy segura de que al asumir su función como congresistas, se desempeñarán con el entusiasmo y la energía necesaria para que sus propuestas legislativas sean tomadas en cuentas, para que en el futuro sean una realidad. Sus aspiraciones son sus posibilidades. De igual manera, quisiera hacerles un comentario. La Comisión de Desarrollo Juvenil, la cual presido, velará para que los institutos, órganos y dependencias de participación en el proceso de organización del Congreso Juvenil para que todo sea de manera legal, justa, transparente y equitativa, que garantice la igualdad de oportunidades de los jóvenes quintanarroenses. No se puede permitir que pequeños grupos manipulen el proceso, la participación de la juventud en el Congreso Juvenil. Esta Comisión de Juventud representa la cuarta transformación. Por lo tanto, garantizará que sea justo, democrático, plural e incluyente. Es cuanto y bienvenidos, congresistas juveniles dos mil veinte. Muchísimas gracias, diputada. Queremos invitar a los congresistas juveniles, sigan conectados, ya que en breves momentos daremos algunas indicaciones para dar inicio a este quinto Congreso Juvenil dos mil veinte. Muchísimas gracias. Haremos un breve receso, congresistas juveniles, y les queremos dar cita, por favor, a las doce am, para que se conecten y se encuentren con nosotros a esa hora. Gracias. Gracias.